amigos que nos ven a través de nuestros vídeos hoy estamos en el pueblo de santamaría la tortolita ya escucharon los cuetes es porque está de fiesta el pueblo de santamaría la tortolita putla oaxaca estamos en la casa del mayordomo y aquí ya están cocinando lo que son las tortillas miren las tortillas a mano de los frijoles aquí vemos a las señoras preparando esta comida para todas las personas que asisten a esta bonita fiesta patronal a veces la hace el pueblo la fiesta y a veces que hay mayordomos en esta ocasión hay un mayordomo de la familia castro lópez aquí de la tortolita así es que le mandamos un saludos a todos los que nos vean a través de estos vídeos estas son las costumbres y las tradiciones acá en los pueblos de oaxaca aquí tenemos el menudo tenemos las señoras que están cocinando desde a qué horas ya tienen trabajando hoy aquí en la cocina desde la mañana desde ayer desde ayer cuantos días ya llevan de fiesta martes hasta hoy que es viernes van a acabar pero miren las tortillas bien esponjadas bien esponjadas de verdad cocinadas con leña y bueno amigos pues en este vídeo van a ver lo que es la procesión la peregrinación en la comida también que van a repartir a todas las personas que visitan a este bonito pueblo de la tortolita amigos pues estamos en el punto de encuentro donde llegan diferentes comunidades aquí a la comunidad de la tortolita en su fiesta patronal y bueno va a salir lo que es la calenda la procesión rumbo a la iglesia donde va a ser la misa ahorita vienen lo que son las mojirangas la orquesta la banda aquí vemos a las personas de diferentes comunidades que visitan en esta fiesta las personas que visitan en esta fiesta ¡Gracias! 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 Amigos, pues empieza a sacar lo que es la barbacoa cocida en horno de tierra. Ya los señores empiezan a sacar pues para que se vaya enfriando la comida para todas las personas que asisten a una fiesta patronal aquí en la comunidad, en el pueblo de La Tortolita. Aquí vemos a los señores que son los que ellos hacen el trabajo pesado pues y las señoras hacen el trabajo más laborioso que es preparar la comida, miren. Pues ya los señores están sacando ahora sí la barbacoa, quitando la hoja de abacate que le da un buen sabor, así es como se cocina esta barbacoa para repartirles a todas las personas que asistieron a la misa, a la procesión, a esta bonita fiesta. Estamos en la casa del mayordomo de la familia Castro López, saludos para el muchacho que está en Estados Unidos que es el que se está encargando de esto, verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Andrés Castro López. Para el amigo Andrés Castro López, que nos mira pues miren, así es como están elaborando, colaborando todos los señores. Aquí está flameando con muy cuidado. Sí. Aquí está flameando. Voy por ahí, Aaron. Ándale, ándale, ándale. Ándale, 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 ándale. Más, más pequeña para, como una tinita así. ¿Dónde estás con la puerta? Sí. ¿Qué? Cuidado. A ver. Este, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, águas, agua. Mira, póngale el traste, dos metros. Mira, que le ponga el traste al lado y nomás lo ruedan para allá. Eso, eso, eso. Ahí está la pantalla. ¿Está muy bien, seguida de lo mismo? Sí, pegado, ahí. Ahí, ahí. Un poquito más atrás, dos metros. Ahí va. Ahí va. Mira la parte de las casareces que están ahí. Este, ve. Ahí va para abajo, ve. Para todos los que están allá en Estados Unidos Amigos van a recordar En sus tiempos cuando andaban acá en las fiestas Que hacen La famosa barbacoa En el horno pues miren Ahí está la masita que va acompañada Con la carne Amigos pues se le tiene que menear Ahí a la masita para que ya quede bien revuelta Y esa masita ya va acompañada Con lo que es la barbacoa La carne de res Ahí vemos que le están sacando la hoja de aguacate Que es muy tradicional acá en la cocina oaxaqueña La carne de res 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 Y así de más refinado. Y luego que mi suegra comentaba conmigo. Y aquí ya no tengo yo tan pulida y tan desea. Yo por dentro me reí y empecé a me entusiasmar. Mi cabruta se me viera cuando veo rico o no. Pero para conocer y seguir el recorriente. Le cerré nueve con mi novia, seguí bailando en el decente. Y pa' terminar el cuento, es saberlo muy bienesito. Bailando, siempre basando, canta hoy este versito. Velemos abierto y más refinado. Abajo el asuelto viene zampado. Cerrando la pilla, la baila pega. Mi suegra me mira. Me viene a secar. Y luego está abierto y más refinado. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! De la caballera, de la pega, mi suegra me mira, me deja ese cagón. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y ese suena la reguelita de Kuzlea! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Váyanlo, padre! ¡Váyanlo, váyanlo, váyanlo, váyanlo! ¡Váyanlo! ¡Váyanlo! ¡Eso! ¡Váyanlo, papi! ¡Váyanlo, papi! ¡Váyanlo, papi! La banda reina del pueblo de los mares. ¡Venga, venga! ¡Cómo lo baila, papi! ¡Y eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso, mi gente bonita! ¡Venga, báilalo! ¡Muévelo! ¡Báilalo! ¡Muévelo! ¡Báilalo! ¡Eso! ¡Arriba la migrecita María, hombre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, mujer! La gente anda diciendo por ahí que dicen que yo soy una edad y que estoy amarrado. Que me canto ese cuento, por favor, que no soy un venado y que estoy amarrado. Llevando cuatro colitas, estaba lleno de chillón. Acá se sacó a esos rumores, esos rumores. Y de un día así, estaba lleno de los ricos. Acá se sacó a esos rumores, esos rumores. Y cuando fue a Nueva York, tenía amantes, de a motones. No era canto, se sacó a esos rumores, esos rumores. En verdad soy un venado y es que ellas lo suponen. No es canto, son jugadas, esos rumores, esos rumores. Y que no me digan en la esquina. ¿Cómo dice? A ver, a ver, a ver, a ver. Apágame el pedo, apágame el pedo. A ver, gentecita, conmigo. Y que no me digan en la esquina. Todos vamos a hacer la mano así. El venado, el venado, el cornudo. Sale, el venado, el venado, sale. Todos juntos. Y que no me digan en la esquina. Que el suave y el mortifico. A ver, no, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Con ganas, con ganas, todos. Todos somos cornudos, todos somos cornudos en un pinche momento, hombre. ¡Arriba los cornudos! Ahora sí que todos con la mano arriba. Y que no me digan en la esquina. Que el suave y el mortifico. 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 ¡El cornudo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Arriba los de la América! ¡Arriba la Chiva! ¡América! ¡La Chiva! ¡El Cruz Azul! ¡El Cruz Azul! ¡Nos ganaron por un pinche penal que no era! ¡Y el América! ¡Que Chifle Azul! ¡Suéltale! ¡Dice! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!